¿Qué es el parque municipal? La modelación del parque que el presidente municipal Ediberto Tavares y su esposa Verónica Gallegos de Tavares inaugurarán. En una primera etapa participarán nueve jardines, en un total de 25. La presidenta del DIF de Jardines de Niños y con gusto decidieron participar en esta actividad de plasmar sus ideas en un espacio que es suyo. Esta es otra actividad que convoca también la señora Verónica a la población en general a participar en el kilómetro del libro. La donación servirá para crear los comités voluntarios de lectura. Se realizará los días 5, 6, 7 y 11 de febrero en la esplanada del Zócalo. Esta es una de las pláticas más importantes que debemos de llevar ya que por motivos del grupo que nos iba a acompañar a dar esta plática solamente ese día tenían disponible. Pero el compromiso del DIF municipal, la promoción del autoexamen y practicarse los exámenes a tiempo para prevenir y que las mujeres tengamos más esperanza de vida. En esta administración hasta ahorita hemos tenido la visita de tres ocasiones la unidad móvil en la cual nos han arrojado varias personas con dificultades y padecimientos ya crónicos de cáncer. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a participar cuando tenemos estas actividades para que vayan viendo y tomando precaución en todo lo que está pasando. De hecho los estudios son gratuitos y cuando el paciente llega a estar mal o que llega a padecer alguna enfermedad, el mismo hospital los cita previamente y ellos les hacen la evaluación total. Tanto hombres como mujeres porque ya ahora todos estamos expuestos a esta enfermedad.